Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona se ha complicado en la última semana. El Inter de Milán no da su brazo a torcer y no acepta trueques, y se remite al pago de su cláusula de 111 millones de euros, una cifra inasumible en estos tiempos de crisis y de pandemia. Pues atención a esta noticia bomba de última hora. Según una fuente deportiva alemana, el Barcelona ya ha descartado el fichaje de Lautaro al menos para esta próxima campaña, y que el nuevo delantero del club blaugrana será el internacional alemán, y todavía delantero del Leipzig de tan solo 24 años, Timo Werner. La misma fuente informa que ya existe un acuerdo entre jugador y Barça por 5 años, y que el club piensa abaratar su coste de 70 millones de euros, cediendo al recién fichado trincao al Leipzig por una temporada. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.